Señores, hoy en las bullas del día se ha hecho viral una joven, se llama Rosa, ¿verdad, muchachos? Ustedes que la conocen, yo no la conozco. Se llama Rosa. Ella es macorizana de aquí, de San Francisco de Macorís. Y se hizo viral, el primer video de ella se hizo viral que ella fue parada y los muchachos, Filo y los muchachos tomaron tomas en el momento que fue parada en el toque de queda. Y ese fue el video de la primera vez. Vamos a ver el video donde ella es parada, la primera vez donde ella se hizo viral y luego le seguimos explicando qué pasó. Vamos a ver el primer video que fue el que yo le mandé. No, no, es el segundo video. Yo le mandé el primero que le mandé fue WhatsApp. Ese es el segundo video. El primer video de ella, de Rosa, nosotros tratamos de contactarnos con ella a través de Instagram. Le escribimos para ver si podía dar una entrevista al programa Los Osorosos, pero parece que no fue posible. Y de una vez ella vimos que joseó una entrevista con nuestro amigo Santiago Matías. Vamos a ver el primer video donde ella se hace famosa. Vamos a ver lo que ella dice en ese video. ¡Santo Dios! ¡Guau! 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 ¡Déme a tu saldura! ¡Déme a tu saldura! ¡Sí, búscala! ¡Sí, búscala! ¡Pone el parqueo! ¡No te pongas así que eso no es nada! ¡Búscala, búscala! ¡Santo Dios! ¡Vamos a ver aquí! ¡Ah, sí! ¡Esta es la cámara tuya, esta! ¡Santísimo! ¡No van a desmontar al muchacho! ¡Ay, sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos a ver aquí! ¡Oh, pero la joven anda sexy! ¡No, pero... ¡Santísimo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Eres que linda, mi amor! ¡No, no, no! ¡No, tú te pasas! ¡Sí, sí! ¡Porque vamos a ver aquí a los muchachos revisando! Ahorita me picoteo la mujer mía. ¿Cómo tú estás mirándolo? ¡Tranquilo! ¡No, no! ¡Porque tú no estás mirando! ¡Porque ya está ahí! ¡Están en chequeo! ¡Están en chequeo! ¡Sí, sí, sí! ¿A dónde, a dónde? ¿Cómo te llamas? Rosa Imá. Rosa Imá, te anótalo. Rosa Imá. Rosa Imá. Rosa Imá. Rosa Imá. Viral, donde ella mencionó su cuenta de Instagram, que nuestro amigo Filo, le pregunta y le dice, y ella menciona el nombre y la dejan pasar, ella andaba muy sexy en ese momento y muchas personas se preguntaban por qué razón la paraban. por ejemplo, a mí me paran. Por ejemplo, una noche andaba haciendo una diligencia y me pararon varias veces, pero como soy director del departamento de Página Telenor y trabajo para un medio de comunicación, yo le enseñaba mi credencial y me dejaban pasar porque trabajamos para medios, pero era justificables, pero yo me preguntaba, ¿qué hacía ella con ese flow y ese estilo a esa hora, en el toque de queda, si hubiera sido otro tipo de persona, cae preso? Entonces, ¿por qué razón a ella le dan el chance que se vaya? Bueno, pero pasó ahí. Pasa a ser que la muchacha, luego que se hizo viral en las redes sociales, que la subió Santiago Matías, que la subió un grupo de personas, al otro día ella sube otro video, digo, a los dos días, sube otro video, creo que fue ayer, donde ella presentaba que tenía permiso para estar en la calle. Cuando vimos el video, mírenlo ahí, el segundo video, miren donde, mira lo que ella dice. Me dejaron ir porque yo tenía mi permiso y voy a volver a salir hoy. Será andar con el permiso en la frente para que puedan entender que sí, que tengo mi permiso. Ok, gracias. Entonces, el problema aquí no creo que sea al principio el permiso. El problema aquí es que luego que subiera el permiso, ella publicó algunos videos en la calle, escuchando música de Zacatá, comiendo un poquito, bebiendo su traguito, supongo yo, bebiendo su traguito. Y eso hizo que las personas en las redes sociales se molestaran. Y la gente en la calle comenzó, en las redes comenzaron a expresar que cómo es posible que todavía usted quiere, presidente, que estemos en toque de queda, trancado a las 7 de la noche, si la rubia, oye cómo es, la rubia del toque de queda, oye cómo lo pusieron. No, no la del programa. La rubia del toque de queda le dicen, anda en la calle, rulay, porque así decimos en el barrio, anda rulay, metiendo mano, bebiendo, comiéndose el poiquito. Por cierto, está muy bonito el poiquito. Si queda un chinchín, yo no tengo ningún problema, yo comí un poco ligero, de cena yo le meto mano, con un chinchín de cazabes, así que yo puedo comer. Entonces, por cierto, hoy en la noche es Juego de los Lakers. Entonces, ella, la han denominado la rubia del toque de queda porque está muy desafiante, como le expliqué al principio. Tratamos de comunicarnos con ella para poder ver si damos una entrevista para el programa Los Ossobrosos y estar en, y todo eso. Pues, bueno, pasa que ella va a tener una entrevista con mi amigo, que un favo así no lo deja pasar, ese no lo deja pasar, un favo así. Mi amigo Santiago Matías, que Santiago Matías va a entrevistarla a ella porque ella etiquetó a Santiago y lo subió en su history. Muy interesante, seguro va a ser entrevista. Y, bueno, ¿qué pasó? Bueno, el problema pasó, que habló la primera dama. La primera dama, Raquel Albaje, dice que le gustaría darle seguimiento a la rubia del toque de queda, que no era del programa de Roberto Neri, por favor, que no se malinterprete. Roberto Neri, una cosa, ese toque de... Y no tiene rubia. No, nunca ha tenido rubia. Roberto nunca ha tenido rubia. La del ojo está bueno. Sí, 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 Roberto sí. No, actualmente no tiene. Sí, actualmente no tiene. O sea, no es que ella la de toque de queda, no la de toque de queda de los programas, y no la de toque de queda que salía. Entonces, la primera dama... No, aquí no. Aquí no. Aquí no. Aquí no. Aquí le gustaría si... Agradece. Tengo una de las facturas ya. Entonces, claro, la primera dama que salió a hacer unas expresiones sobre que hay que darle seguimiento a la rubia del toque de queda, yo creo que nuestra amiga Rosa... Rosa, ¿qué se llama, Rosa? Rosa. ¿Cómo es? Que mucho coronel es por subir rango ahora, la andan buscando. ¡Ay, padre! ¡Ay, padre! Hay gente que quiere... Que para poder darle rango con el presidente... Ok, ella se llama Rosa Cuento Oficial. Rosa. Bueno, se llama Rosa. Entonces, Rosa, que ya tiene 53,800 seguidores, y me informan que antes del video que se hizo viral, donde ella tenía la blusita, bien sexy eso, antes de ese video, ella tenía solamente 3,000 seguidores. 3,000 seguidores. Entonces, espero que este video no se dañe. Porque ayer se dañó un video. Ojalá que este video no se dañe, porque ayer es el mejor video del programa se dañó ayer. ¿Cómo va a ser? Sí. Entonces, no, Marco y Villarona, lo vamos a tener que revisar. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Está bien que tú cogiste tu sonidito, y ya después del video primero, tú cogiste tu par de views, tu par de seguidores, y te va a buscar seguro de tu par de pesitos en publicidad y todo eso. Un ejemplo. No digo que tú quieras eso, pero a lo que yo veo, aquí dice, según dice aquí en tu cuenta de Instagram, publicidad al bien. O sea, tú cogiste tu sonido, lo quieres capitalizar, está muy bien eso, yo lo veo bien, hasta el punto de lo de enseñar el permiso y burlarte de las personas, que hay miles de personas, que mientras tú estás en la calle bebiendo, rulay, muy heavy, muy nítido, hay gente en la calle que tiene deuda, que no ha pagado préstamo, que no puede trabajar, porque tengo que quede a las 7 de la noche, y mientras tú, mi amor, andas en la calle, rulay, entonces, al principio está nítido, se te apoya, y tengo entendido que eres una persona sumamente humilde, es lo que tengo entendido, que eres una muchacha muy trabajadora, que te has pagado mucho, y viene de abajo, una muchacha de un sector marginado de aquí, de San Francisco de Macorís, es el dato que tengo, pero el segundo video no fue necesario. El primer video, está bien, se gozó, Filo se dio su vitilla, Neto Flow, todo ese grupo de pagineros, no pudo, nadie habló ahí, hubo gente ahí que no hablaban, decían, mira, acá, no están haciendo el vivo, sí, sí, loco, te ayudo, el primer video, está muy bien, yo lo vi bien, quedó bien, te quedó bien, mucha gente te siguió, pero el segundo, ya el segundo fue ya innecesario, ya tú te estás burlando de la autoridad y de las personas que sí respetan el toque de queda, entonces, va a venir una sanción contigo, porque si ya la primera dama, la esposa del presidente Raquel, mencionó eso, la cosa viene un poquito difícil para ti, tiene que estar preparada para lo que viene, y también para la persona que le dieron el permiso, esa persona tiene que estar preparada para lo que viene, van a haber gente cancelada, se lo estoy diciendo desde ahora, porque vuelvo y digo, el primer video no estaba mal, porque el video fue hecho, fue espontáneo, pero el segundo, si viendo y eso, no, ya eso, ya el segundo, ya no está bien, así que mi amor Rosa, no te sientas mal, por lo que te estamos aconsejando, debiste en el primero, sí, subirlo, pero el segundo, no debiste llegar a ese punto, porque te puedes buscar un problema serio, y más que ahora mismo la presidencia está, que hoy, 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 estás revisando todo, 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 estás revisando todo, solamente por ese, por ese segundo video, porque si tú hubieras podido tener el permiso nítido, por eso comenzaste a subir historias, bebiendo, en puerco, en la calle, eso ya es burla, es un mal mensaje para la autoridad, y ella gozándonos así, está bien, te cogemos el primer video de Checha, y te apoyamos y todo, y si tú quieres seguir nítido, pero el segundo no lo veo necesario, o sea, el segundo no lo veo necesario, creo que el segundo ahí te cediste, creo que lo que te toca, que correspondería, es pedir disculpas, explicar la cosa de manera, como sucedió, porque ustedes saben que las autoridades, es mejor que no te den un ejemplo, con las autoridades, que tú lo des tú el ejemplo, me entendí de entender, es mejor que tú, tú el ejemplo, antes que las autoridades, te cojan como ejemplo, que ahí te va a ir, ahí va peor, ahorita tú comienzas a llorar, o cosas así, porque son cosas difíciles, así que tenemos que a veces, calcular bien los pasos que damos, yo creo, que, nada, que el primero estuvo bien, pero el segundo no estaba bien, eso es lo único, yo creo, que no es una persona mala, una persona malintencionada, se nota que es una persona que, que, es una gente que le gusta el can, que es chévere, tú sabes, es una gente de las redes, es amigable, que es lo que me han contado, pues se sepa, yo no la conozco, estoy diciendo lo que me han contado, el flaco, José Luis, este grupo de tigres, que es un pana bella, yo no, pero, a lo que me han contado, la muchacha parece ser, que es una buena persona, y no es, no, no es una persona, tú sabes, con malintenciones y no, sino que como todas las mujeres, a todo el mundo le gusta el sonido, a mí me gusta el sonido, yo quería entrevistarla, porque sonido, todos queremos lo mismo, sonido, lo único que tú le sacas, ahora, el sonido, tú tienes que tener un límite, y el sonido tiene un límite, y el límite es, que usted no puede, bajo ningún concepto, ya hacer un video de burla, el primero te lo chanceamos, pero el segundo no, así que mi amor, no te encuentres raro, si tu celular tiene un sonidito, es porque ya te están chequeando, así que nada, vamos a una pausa, y con el top five, con el top five, que tenemos ahí el top five, nuevo, de cajeta, para nuestros amigos, que están disfrutando, así que, vamos a poner el top five, de esta semana, ya ustedes saben, seguimos más, con los osobrosos.